Me gustaría aclarar que cuando hemos estado trabajando sobre esta idea con Luis y con el equipo de historiadores que él coordina, dirige, por cierto son espléndidos y que han hecho los guiones y este trabajo, porque los demás hemos puesto poquísimo en esto, me gustaría decirle que siempre hemos pensado en términos en absoluto de revancha histórica, como algunos actúan habitualmente, siempre hemos pensado en términos de verdad histórica, es decir, la memoria histórica los socialistas llevan convirtiéndola mucho tiempo en mentira histórica y se han empeñado en volver sobre esos viejos fantasmas que no pasó nada bueno en aquella época en España, pero yo creo que no sería, es decir, que es un deber de justicia el que tratar de llegar al máximo número de personas con la verdad de lo que pasó, no con la mentira de lo que pasó, y que eso es una obligación, una obligación para esta casa y es una obligación para hombres como Luis Togores que son extremadamente rigurosos y que han hecho un trabajo extremadamente riguros.